Fue porque yo no voy a tolerar que le estén faltando el respeto de tal forma a mis hijos. En medio de toda la gigantesca polémica que está viviendo la familia Rivera, el hijo de Jenny Rivera, Johnny Rivera, salió a apoyar a su prima Divina, la hija mayor de Juan Rivera. Esto sucedió después de que su tío Lupillo Rivera afirmara que Divina recibía cheques por parte de la empresa de Jenny Rivera. Esto sin tener ningún motivo aparente. ¿Qué sienten que yo de alguna forma a mi n***? No me estén mandando mensajes. Ahorita la dinastía Rivera está con un gigantesco contratiempo. Entre tantos dimes y diretes, supuestamente se dio a conocer que los hijos de Jenny Rivera estaban buscando quedarse con las empresas de su madre mucho antes de que ella partiera de este mundo. Sin embargo, las cosas se pusieron cada vez más delicadas. Es como a c*** a Juan, a veces me c*** a mí. Y no sé, hablando de mi familia, sino que la gente... A pesar de tener ya muchos contratiempos desde hace años, Juan y Lupillo Rivera se han estado diciendo un sinfín de cosas. Últimamente se han estado mandando una serie de indirectas muy fuertes. Mismas que parece no tendrán fin muy pronto. Uno no merece un insulto si alguien te habla y te pregunta oye, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué? Ahora las cosas se escalaron aún más cuando sus propias hijas se metieron a este asunto. Primero se dijo que Divina, hija de Juan Rivera, estaba recibiendo cheques de la empresa Jenny Rivera, cuando de acuerdo con Lupillo, ella no tendría ni por qué recibir un solo centavo. Yo no voy a tolerar que le estén faltando el respeto de tal forma a mis hijos. Lupillo Rivera comentó que su hija, Ayana, en un momento recibió a su prima Divina, porque supuestamente Juan la había corrido de su casa. En ese momento, ella le había confesado absolutamente todo. Ella dice que ella va a defender a sus hermanos y yo también. A mí no me importa lo que digan de mí. Ayana empezó a descubrir que le estaban llegando cheques de la empresa de Jenny Rivera a su prima Divina, supuestamente cuando le preguntaron a Divina por qué ella estaba recibiendo ese dinero. Al parecer, ella le contestó que absolutamente casi todo el mundo estaba recibiendo cheques y dinero de Jenny Rivera en su prices. Simplemente porque sí. Al parecer, la respuesta de Divina con sus propias palabras fue, Ah, es que todos recibimos cheques. Mi mamá, mi papá, mi tío Abel, mi hermano, tal, tal y tal. Todos recibimos cheques. Tras estas declaraciones, obviamente los señalamientos en contra de Juan Rivera y su familia se incrementaron al por mayor. Aún así, a pesar de todo, a través de redes sociales, Jenny Rivera salió a justificar y apoyar a su prima. Y aseguró que efectivamente ella sí estaba recibiendo cheques, pero estos eran. Debido al trabajo que realizaba en Jenny Rivera Enterprises. Al parecer, Divina modelaba las prendas de Jenny Rivera Fashion. A través de su cuenta de Twitter, Johnny Rivera escribió, Posteriormente, Johnny escribió que le parecía algo bastante triste que ahora la gente estuviera involucrando a Divina cuando ella de plano no tendría nada que ver en esto. Él aseguró que Divina era una persona sumamente discreta y prácticamente la más privada de su familia. Aún así, la arrastraron a todo este asunto y cada vez la llenan de más y más señalamientos en su contra. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.